Ronald Caso, que es el gerente general de Boliviana de Aviación, BOA. Ayer han aparecido en los medios con una muy linda noticia. Hemos visto la más reciente adquisición, diríamos, de una aeronave realmente espectacular. No sé si es la más grande. Ahorita, justamente, Ronald nos va a absolver esa duda. Un gusto, un abrazo grande, Ronald. Gracias por aceptar esta invitación. Pues, felices todos, contentos, viendo cómo la BOA se va fortaleciendo de a poquito. Un gustazo, bienvenido. Muchas gracias. Para mí el gusto, honrado de estar con ustedes. Muy buen día. Sí, la verdad que es una buena noticia. Este año hemos estado tratando de acelerar los procesos de renovación de los aviones. Y, bueno, estos aviones que están llegando ahora, este es el tercero que traemos este año, es un avión de la línea Boeing con 168 asientos. Estos están destinados al servicio nacional, con algunos vuelos también a la región, como a Buenos Aires, a Sao Paulo, etc. El avión es un avión, repito, de la línea Boeing, que tiene una muy buena disponibilidad de espacios entre los asientos, y eso nos está dando una buena, una mejora en la calidad del servicio. Por supuesto, lo que estamos tratando de hacer es desactivar aviones que ya tienen una mayor antigüedad, de otras características, y traer este tipo de aviones que son, primero, un poco más grandes, 30 asientos más de los que tenemos corriente en Bolivia, y, además, con un estándar, tanto de sonido como de contaminación de medio ambiente, muy inferiores. Entonces, estos están en la tendencia de la disminución de la huella de carbono y nos están ayudando a mejorar también esos índices como empresa. Sin duda, un logro, pero de lo que se trata esto, por supuesto, como bien lo remarcabas, se trata de mejorar el servicio, de atender mejor a la gente, de tener mejor disponibilidad de producto, de lo que llegamos al usuario también. Así que muy satisfechos por la incorporación de este avión. Ahí estamos viendo justamente imágenes que corresponden al momento en el que iniciaban las operaciones. Ese es el bautizo que le hacen al avión, ¿no es cierto?, cuando llega, cuando aterriza por primera vez, ahí se lo hace pasar por el medio de ese chorro, ¿no es cierto?, de los carros bomberos. Es una tradición. Igual cuando inauguras un nuevo destino, ¿no es cierto?, generalmente te reciben en el aeropuerto de esa manera. Bueno, pues, qué bueno, es definitivamente una alegría. ¿En qué condiciones es que llega este avión? ¿Cómo es el... qué es lo que se ha hecho? ¿Es una compra, un alquiler, un leasing? ¿Cuál sería el sistema con el que llega esta hermosa aeronave? Bueno, es un leasing. Yo ahí aprovecho para comentar que este es el avión número 34 que traemos como BOA en nuestra historia. Justo ayer cumplíamos ya 14 años del primer avión. Entonces, trajimos 34 aviones y de esos 34, 19 están en servicio. ¿Por qué digo esto? Porque eso muestra que el tema del leasing es lo que más se usa en las aerolíneas. Es decir, un tipo de alquiler que nos permite desactivar los aviones más antiguos y traer aviones más nuevos casi automáticamente. Entonces, nos da mucha flexibilidad, a diferencia que si comprásemos un avión, nos tenemos que quedar con ese avión por mucho tiempo y, por supuesto, con el riesgo de que se vaya degradando el servicio. Entonces, esa es una figura que se usa mucho en la industria. El leasing, hay dos tipos de leasing, de hecho, pero este leasing operativo que nos permite a nosotros usar el avión por un periodo, generalmente de 8 a 10 años máximo, y cambiarlo por otro. Buenísimo. Luce muy bien, se lo ve muy bien. Le cuéntanos, Ronald, cómo está en este momento conformada la flota de aviones de Aerosur con esta nueva incorporación. ¿Este es el avión más nuevo, más moderno, o hay otros, diríamos, que tienen incluso más capacidad que este? Bueno, lo que estamos haciendo ahorita, esta es la flota que nosotros le damos la categoría de mediano alcance. Es decir, es la flota que atiende a los aeropuertos de Bolivia, más los aeropuertos de la región como Sao Paulo, Buenos Aires y Lima. Luego tenemos otra categoría de aviones, que son los 767, que esos sí son más grandes, de 225 asientos, que hacen el servicio a Madrid y a Miami. Y esos aviones también están en un proceso de renovación, por eso que estamos muy ansiosos nosotros, porque sí va a significar un cambio importante. Esperamos en la primera quincena de enero máximo recibir un avión que ya está un poco demorado por estos temas de logística en el mundo. Pero esperamos recibir un Airbus 330, que va a reemplazar los Boeing 767. Vamos a traer un avión de 278 asientos, que va a ser el que haga los servicios a Madrid y a Miami en el futuro. Entonces, este proceso sí es bastante agresivo, que hemos iniciado como empresa. Repito, este es el tercer avión que llega este año. La próxima semana estamos ya alistando un avión en Irlanda, que es el gemelo de este, que ya lo traemos. Esperamos que unos 10 días ya esté en Bolivia. Y luego traeremos los aviones estos de largo alcance, que también nos ayudarán a mejorar ese producto, el que ofrecemos en la ruta de largo alcance, a Madrid, a Miami, con otro tipo de características de servicio. Interesante. Entonces, ¿el gemelo de este estaría llegando cuándo? Esperamos unos 10 días más. Está justamente mañana, sábado, hace su vuelo de prueba en Dublín. Y si todo sale bien, pues la próxima semana estará iniciando su viaje a través del Atlántico para llegar a Bolivia. Una maravilla. Bueno, estas son las noticias interesantes. Entonces, Ronald, es inevitable hacer esta digresión un poquito en la conversación. Pensar que hace más o menos unos casi tres años ya ahora, a estas alturas, se la estaba queriendo sepultar a la boliviana de aviación. Existía, parecía un plan, un complot para terminar con esta nuestra línea, que es la línea de todos los bolivianos. Entonces, ¿cómo fue tu reencuentro? Tú estuviste prácticamente desde el inicio con la aerolínea. ¿Cómo fue reencontrarla en esas condiciones justamente después de esos 11 meses del gobierno de facto? Bueno, sí, Gringo. La verdad que para mí tiene un tema inclusive un poco sentimental. Tú sabes que hemos estado desde el diseño mismo de la empresa y uno tiene un cariño enorme. No solo yo, por supuesto, todo el equipo que hemos hecho parte de esa creación y hoy día seguimos en la empresa. Y realmente fue triste ver, primero, que cambiaron la administración por un grupo de gente que venía de una aerolínea de la competencia. Obviamente los intereses eran claros y se empezó a, primero, cambiar rutas, cambiar horarios para ceder el mercado y de esa manera ir disminuyendo el mercado de boa también. Entonces, por ejemplo, se cerró inmediatamente la ruta Uyuni, que es una ruta altamente rentable, por lo menos antes de la pandemia lo era así, ahora, bueno, está en proceso de recuperación. Pero se dieron los mejores horarios en la ruta troncal, se bajaron las frecuencias y eso automáticamente hace que disminuyan los ingresos de boa y se vaya parando los aviones, de tal forma que, claro, había un crecimiento exponencial de la competencia rápidamente, de eso se trataba. Pero esta es una metodología que ya se utilizó en el caso de Joy, por ejemplo, el tratar de, primero, desfenestrar el servicio, decir que es una mala aerolínea, que no se administra bien, etcétera, y toda aquella estrategia de clasificación de los servicios, etcétera, para luego, obviamente, rematarla y ahí sí agarrar el negocio, agarrar el servicio. Es una estrategia que ya la habíamos conocido, nos dio mucha pena al momento en que volvimos, pero creo que el pueblo es sabio, sabe tomar sus decisiones y gracias a ello, pues, pudimos recuperar la empresa y hoy día estamos en este tren de crecimiento, un tren de renovación, evidentemente con varios problemas por resolver, pero como equipo profesional, como equipo comprometido también con el servicio, tenemos que resolver esos problemas, tenemos que superarnos y en bien del pueblo boliviano, esta empresa tiene que tener muchos años de prosperidad y de aporte, pues, a la economía del país, a también sus resultados en forma de bonos a la población, etcétera, y tenemos que trabajar por ello. ¿Cuál es la oferta en este momento? ¿Qué es lo que tiene BOA, quizás así un poquito para contarle a la gente? ¿Qué opciones hay en este momento? Bueno, BOA es la aerolínea más grande que tiene Bolivia en este momento, la única que atiende a los nueve departamentos. En estos días estamos con un promedio de 115 a 120 vuelos por día, estamos transportando alrededor de 13 a 14 mil pasajeros por día, servimos a los nueve departamentos de Bolivia, más Yacuiba, más Uyuni, y atendemos también a Buenos Aires, a Sao Paulo, a Lima, todos los días, en el caso de Buenos Aires son dos vuelos por día, a Sao Paulo tres veces a la semana tenemos dos vuelos al día también, a Madrid cuatro veces a la semana, y a Miami once vuelos por semana, es decir, es un trabajo también bastante intenso en el plano internacional, y nos place decir que ha crecido bastante el mercado internacional sobre Bolivia, mucha gente que pasa por Bolivia también, y de esta manera empezamos a crear, a hacer funcionar el hub en Virubiru, que es un sueño que tenemos, es decir, traer pasajeros de otros países que pasen por Santa Cruz y vayan a un tercer país, y eso hace que de alguna manera haya un aporte a la economía de la región, un aporte a la economía boliviana, y eso es lo que estamos haciendo, entonces, bueno, es un trabajo intenso, imagínese hacer 120 vuelos al día, es una operación bastante compleja, que tiene una serie de inconvenientes también, pero es un orgullo decir que tenemos la empresa y la operación más grande de la historia de la aviación boliviana. Interesante, ¿qué porcentaje más o menos es el público, diríamos, que no necesariamente viene a Bolivia, sino utiliza los servicios de BOA para de pronto abaratar un poquito su presupuesto? ¿Qué porcentaje hay? ¿Es importante, significativo ahora mismo? Bueno, empieza a ser interesante. Nosotros en el caso de Lima, por ejemplo, tenemos un vuelo diario, un vuelo diario que va en la noche a Lima y vuelve en la madrugada. Ese vuelo tiene un 60% de ocupación, es decir, de cada 100 pasajeros, 60 vienen de Sao Paulo y Buenos Aires. Entonces, ya más de la mitad de esos pasajeros en la ruta a Lima vienen de un tercer país. Eso es muy bueno porque ese es el concepto que debemos desarrollar en el hub de Virubil. En el caso de Miami es impresionante porque llegamos inclusive en algunos vuelos al 85% de pasajeros que vienen de Argentina para Miami y prácticamente diríamos que en el avión son mayoría a los argentinos en la ruta a Miami. Es decir, vienen de Buenos Aires, aterrizan en Santa Cruz, toman el vuelo a Miami y a la vuelta a lo propio. Por eso es que tenemos dos vuelos diarios a Buenos Aires y también los vuelos diarios a Miami para hacer esa conexión. Interesante. Ronald, a la llegada del mellizo, ¿no es cierto?, de este 737-800 que lo estábamos viendo hace un ratito en imágenes y el anuncio del Airbus, no me quedó bien clara la fecha cuando estaría llegando el Airbus, el primer Airbus sería, ¿no es cierto?, no sé si alguna línea boliviana o en algún momento ha habido alguna empresa aquí en Bolivia que haya tenido un Airbus, sería el primer Airbus en Bolivia, nos va a aclarar acá el gerente de BOA. ¿Qué otros planes más hay para la gestión 2023 que ya está aquí cerquita o a la vuelta de la esquina? Sí, bueno, el gemelo este es un idéntico, un Boeing 737-800 que llega, esperamos máximo de unos 10 días, como decía, ya está en pruebas. El primer Airbus lo tenemos programado para la primera quincena de enero. Ese Airbus es un Airbus 330-200 con 278 asientos. Evidentemente, de ese tipo de avión no hubo en Bolivia, todavía ninguna empresa lo pudo traer. Sin embargo, el Yoy en su momento sí tuvo un Airbus de una generación anterior, sí tuvo un avión que estuvo por un periodo haciendo el servicio internacional para el Yoy aéreo boliviano. Entonces, este avión sí es completamente nuevo en Bolivia por el tipo de avión y también por la capacidad. Nuevos destinos, nuevos proyectos, ¿qué se espera para el año que viene? Bueno, el 2023 nos espera con muchos desafíos. Por supuesto, nos toca renovar la certificación internacional IOSA, que es una certificación de calidad que tiene BOA desde el 2012. Nos toca la quinta renovación que se hace interanualmente. Ese es el primer desafío que tenemos. La incorporación de aviones. Vienen tres Airbus y todavía traeremos tres aviones de mediano alcance, de este tipo de los que sirven en Bolivia. Eso en cuanto a aviones. Y tenemos un desafío muy importante. Estamos construyendo en Cochabamba un hangar de mantenimiento bastante grande con una capacidad para hasta tres aviones de mantenimiento al mismo tiempo. Ese hangar debe ser concluido más o menos en mayo, junio del próximo año. Y marcará también un hito en nuestra empresa, pero también en la industria aeronáutica en Bolivia, porque ese hangar tiene que primero generar alrededor de 150 nuevas fuentes de empleo especializadas y empezar a prestar servicios principalmente a los aviones de BOA, pero también estaremos en condiciones de prestar servicios a otras empresas. Ese es un desafío trascendental para BOA. Tenemos que prepararnos bien. De hecho, en este momento ya trabajamos con universidades como la UMSA de La Paz, ya preparando gente para ese cometido. Entonces, realmente son desafíos muy grandes, importantes para la empresa y esperamos materializarlos de la mejor manera. ¿Cuánta gente está trabajando ahora mismo en BOA? En este momento tenemos alrededor de 1.500 empleados en Bolivia y, bueno, más o menos son entre 15 y 20 personas en cada uno de los países donde operamos. Buenísimo. Qué lindo escuchar estas noticias y saber que BOA goza de buena salud. Uno que ha vivido en algunos países o ha andado por algunos lugares utilizando otras líneas aéreas, de pronto ese ensañamiento que hay cuando se produce algún tipo de demora o algún tipo de desfase que suele suceder, que un avión tenga algún desperfecto y eso obviamente acarree consecuencias durante incluso todo el resto de la jornada. A veces hay ciertos márgenes de intolerancia, posiblemente vinculados a un ánimo de, una vez más, decir que realmente el Estado no sabe administrar empresas, que el Estado se dedique a otra cosa, que deje liberado todo al mercado. Pero, bueno, uno que ha tenido la posibilidad, por ejemplo, ¿no es cierto?, vamos a hablar de una línea en particular, American Airlines, por ejemplo, que entiendo es el grupo más grande del mundo en aeronavegación, se las dedico, ¿no es cierto?, vayan un día a ver cómo operan ellos, ¿no es cierto?, van a ver ustedes los niveles de retrasos que tienen y cuando vean y sufran eso, ¿no es cierto?, de tenerte que quedar a veces incluso a dormir una noche entera en un aeropuerto, tirado en un sillón o en el piso, ahí se van a dar cuenta que lo que pasa aquí, no diremos que es parte de lo mismo, pero tiene una enorme, enorme distancia, ¿no es cierto?, esto que a veces a Boa la corretean por estas demoras o cosas que son eventualmente, que se presentan eventualmente o suceden esporádicamente, pues allá en los Estados Unidos es una cuestión casi diaria, ¿no es cierto?, habitual, rutinaria, la gente ya sabe perfectamente que eso sucede, incluso se relajan y pareciera que hasta lo disfrutan, ¿no?, cuando esa normalidad los maltrata. Larga vida para Boa, estimado Ronald, que todo vaya bien, que siga creciendo nuestra aerolínea y que siga, por supuesto, además de generando empleo, de generando un buen servicio como es el que brinda, la posibilidad también de fortalecer esos bonos, que también sin duda son parte de este modelo económico por el que está apostando Bolivia y que a la luz de los hechos tampoco es que le va tan mal, ¿no es cierto? Así es, estamos contentos de lo que tenemos, pero también tenemos un compromiso total, gringo, y gracias por puntualizarlo. Nosotros tenemos un compromiso muy alto por mejorar cada día, por resolver los problemas, que tenemos problemas en aeropuertos, nuestra aerografía es difícil en Bolivia, no es fácil volar en Bolivia, pero ahí nos tienen como profesionales, como técnicos y sobre todo como bolivianos comprometidos a resolver todos esos problemas. Muchísimas gracias. No, al contrario, muchísimas gracias a Ronald Caso, que es el gerente general de Boa Boliviana de Aviación, nuestra aerolínea, ¿no es cierto?, podemos decirlo así, de esa manera, que como ustedes han escuchado, goza de muy buena salud, ¿no es cierto? Larga vida para Boa, que nos vaya bien. Muchísimas gracias, Ronald, hasta el Herbas, hasta el Herbas. Gracias, gracias. Chao, chao, hasta luego.